Hola otra vez, gracias por esperar. Disculpen si ven algún iten cambiado de puntuación, monedas, etc. Pero hubo un problema mientras grababa esta parte, así que tuve que volver a regresar hasta aquí. Así que me suicidé. Sí, sí. Vamos, hay que seguirle. Otra vez este suicidio. Ya habíamos leído, ¿sabes? Ride the rocket, sí. Ah, puedo atacar así. Mere, 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 mere. Permítanme. Ahí está. y ahhhh! ajá ¿Qué fue eso? Eso fue grande Vi mi vida de Demer pasar frente a mis ojos No puedes contra Artur Muerto Muerto Oh, boy No, no 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 Voy a agarrar lo más que puedo esta metralleta Es la mejor que puede haber Ah, me encanta el paso agachado de Actus ¡Emergencia! El lugar del hangar ha sido atravesado Debes correr para salvar tu punto de extensión del enemigo Correr ¡Oh, no! Ay, ahora también la canción Eso no es bueno ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Esto me va a doler ¡Oh, boy! Estoy en graves problemas Oigan, ese misil estaba teledirigido ¡Ay, qué fastidio! Para cuando se toma bastante tiempo para llegar ahí ¡Ah, man! No, 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 no. No, 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 no. ¡Chafle! ¿Qué le pasa a este grabador? Ni siquiera llevo 5 minutos y ya. Ya el video dice que va a pesar cerca de 700 megabytes. ¿Qué le pasa? O sea, que yo creo que no me voy a alcanzar a acabar ese nivel y ya, porque si no... ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Ah, sí, soy master! ¡Muera, muera, 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 muera! ¡Muera, muera, 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 muera! En cuanto aparezca el otro, lo suelto a esta. ¡Para, para, 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 para! ¡Oh, bueno! ¡Uh! Voy a agarrar la otra. De estos no hay problema, así que no. Los que me traen problemas son los de atrás con sus misiles. ¡Oh, hoy siempre me hacen lo mismo! ¡Oh, sí! Espero que ya vaya a llegar. Parece que ya voy a llegar. ¡Oh, sí, 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 sí! Llegan la pelea a ellos. ¡Quiero tener mucho cuidado! ¡Oh, güey! ¡Oh, sí! ¡Tanananá! Ahora que será Vamos por estos Me alcanza el tiempo hoy Todo el peso Oh boy Oh sí, agarré Creí que iba a morir Que hierba todo el Algo de los soldados, ¿saben? Porque va a perder 3 vidas Vamos a ver Qué nivel es, si me acuerdo cuál es Oh no Oh no Este no va a alcanzar el tiempo para Hacer o el tiempo del paso Este es inedito Bueno, es lo que yo creo Vi el El trailer de este nivel En la página del Musa En el canal de Equipo Fusion Y está muy largo este nivel Así que no va a alcanzar Bueno, pues 10 minutos Un video de 10 minutos Tal vez lo hagan en el siguiente video Así que esperen un momento Y si no, pues hasta luego Bye